Dame, dame, dame todo el power Para que te demos en la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can't come around Tu poder Que onda loco, nos vemos este 21 de agosto En el domo de San Luis a las 9 de la noche La molacha, rockeando por allá Cámara Dame, 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 dame todo el power Así es, punto Fue que o puto varroso